¿Qué tal amigos? Muy buenos días, arrancamos una nueva edición llena de información aquí en Buenos Días, pero hoy es viernes 13 de mayo, ya empieza el fin de semana, pero empiezan también todas las informaciones. Nos toca hacer una pausa muy breve, pero cuando regresemos todos los detalles de lo que ha...